La Crónica Deportiva, bienvenidos a esta conferencia de prensa en la que el equipo de las Águilas presenta oficialmente a nuestro nuevo dirigente el ya conocido Félix Fermín. Está con nosotros nuestro gerente general, Ángel Ovalle, quien va a introducir esta conferencia de prensa a continuación. Buenas tardes oficialmente en primer lugar a todos ustedes y a la gran fanaticada de Guilucha que a través de ustedes llega toda la semana con nosotros por tercera semana consecutiva, atravesando momentos difíciles, pero nadie dijo que iba a ser fácil y aquí estamos batallando para sacar esto adelante. Hoy estamos en un día feliz, regresando a Santiago, a como él dijo ayer, al equipo de sus amores. Cada vez que se pone ese amarillo con negro, yo sé que Félix trae grandes recuerdos a nuestra fanaticada, pero como he dicho en reiteradas ocasiones, es un hombre activo del béisbol, que se dirige año por año y que está en la mejor de las condiciones para ayudar a las Águilas a salir adelante. Y Félix está aquí con más ánimo que nunca, con más pasión que nunca. Y le presento al más ganador del Caribe, de la historia del béisbol caribeño, Félix el Gato Fermín, regresando a su hogar aquí para ustedes. Gracias, gracias. Contento, contento de estar aquí de nuevo en mi casa. Es un placer también de verlo a todos ustedes. Ustedes saben que siempre voy a estar a la orden de cada uno de ustedes. Un nuevo reto para mí en el béisbol de nuestro país. Y de verdad que cuando se me abordó para regresar al equipo de las Águilas, cuando Ovalle se comunicó conmigo, me sentí muy contento y muy complacido que todavía se me tenga pendiente en esta gran organización de béisbol. De verdad que he llegado, he encontrado muchos compañeros en el equipo de las Águilas. Ovalle hizo un cambio drástico en todos los coaches. Coaches que han jugado conmigo, también que han trabajado en el pasado conmigo, que yo sé que son buenos trabajadores y que yo le puedo sacar el máximo. También jugadores que están activos en el equipo, que han jugado también en equipos anteriores de las Águilas conmigo y que me han ayudado a ganar Corona. De verdad contento y a la orden, cualquier pregunta.